Hola, ¿cómo estás? Soy Angie Collado, coach de finanzas e inversiones y esto es Cubo TV. El día de hoy vamos a hablar de un tema que a muchas personas les preocupa porque están endeudadas. Y la cuestión del tema de hoy es reestructura de deuda. ¿Cómo hacer para realmente poder hacer una deuda manejable? Si tienes muchas tarjetas de crédito, tienes pagos con diversas personas y estás empezando a sentir que las deudas te están ahogando, no te preocupes, hay maneras en las que puedes mejorar tu situación financiera, pero tienes que hacerlo con inteligencia y con herramientas. La primera parte que tienes que aprender a evaluar es cuánto es tu nivel de endeudamiento. Esto es cuánto específicamente le debes a cada quien y cuánto estás pagando mensualmente. También darte cuenta un poco de si realmente estás bajándole a tu deuda o nada más estás pagando intereses, intereses e intereses y que no pagas más de tu capital para que eventualmente puedas terminarla. ¿Alguna vez has sentido que pagas, pagas, pagas y nada más no avanzas? Esto es lo que hay que evitar y por eso hay que aprender a manejar la deuda de manera inteligente. Lo que podemos hacer cuando reestructuramos nuestra deuda es buscar una institución, una tarjeta de crédito o algo que nos dé beneficios, que podamos trasladar la deuda de otras instituciones o tarjetas a esta nueva herramienta. Que el interés que vayamos a pagar por esta nueva deuda que vamos a adquirir con una institución diferente sea menor al promedio de las que estábamos pagando y de esta manera va a valer la pena que traspasemos esta deuda. Lo que vamos a hacer es ahora solamente pagar una deuda o muchas menos de las que teníamos. Si tienes, por ejemplo, la tarjeta del Palacio de Hierro o la de Liverpool, todas las tarjetas que son departamentales que son extremadamente caras. Primero te tienes que fijar en cuál es el CART. CART es el costo anual total. Y el costo anual total lo conforman los intereses, las comisiones y algunos otros cargos que te hacen por tener esa tarjeta de crédito. Hay CART anuales que son por encima de los 60 y 70%. ¿Tú conoces el tuyo? Te reto a que veas tu estado de cuenta y busques cuál es el CART de tu tarjeta. Este es el interés normal que te están cobrando y por eso tal vez se te haga tan largo y tan pesado pagar tus deudas. Por otro lado, también están los intereses morosos. Esto quiere decir que cuando se te pasa un día o cuando empiezas a dejar de pagar tu tarjeta porque no te alcanza, te van a cobrar aún más y es una bola de nieve que va creciendo y creciendo sin tomar en cuenta que también te cobran cuotas por pargo tardío, etc. Entonces, si tú eres de estas personas que están luchando con pagar los mínimos o un poquito más y no ven que sus tarjetas disminuyan el monto, lo que te invito es que hagas una reestructura. En Cubo Financiero tenemos créditos que podrían ayudarte a reestructurar tu deuda. Si has sido buen pagador, pero sientes que no has podido salir de tus deudas porque sigues pagando mucho de tus tarjetas, anímate a hacer una reestructura de deuda. Llama a Cubo Financiero y busca un crédito en el que puedas pagarle solamente a una institución a menor interés. Vas a ver que vas a tener el dinero mucho más fácil para pagarlo. Va a ser una sola deuda. No se te va a olvidar pagar a una, a otra de tiempos. Y también los intereses van a disminuir, pero sobre todo vas a poder ver la luz al final de la deuda y volverte inversionista eventualmente. En Cubo Financiero la verdad es que tenemos muchas de las personas que siempre han sido buenos pagadores, pero eventualmente no han logrado terminar de pagar sus deudas por este interés compuesto. Estos CADs tan altos que tienen las tarjetas y que no nos dejan prosperar y no nos dejan salir de la deuda. Te mantienen pagando durante mucho tiempo hasta que ya parece inclusive ridículo tener que pagar tantos intereses por tal vez una compra que hiciste en un buen fin. Por ejemplo, hay personas que compran una televisión en el buen fin pensando que es una buena oferta y como van pagando la tarjeta un poquito de tiempo a veces o que van pagando mínimos y les están cargando la mensualidad de esa tele, en vez de que les cueste 10 mil pesos y la pagan durante el siguiente año, con un año de retraso van a pagar un 60% más de intereses en algunas tarjetas, por ejemplo, y entonces les acaba saliendo en 16 mil pesos la misma tele. Y ustedes díganme, ¿dónde estuvo el ahorro? Generalmente caemos en estas trampas cuando no sabemos leer la información o cuando no tenemos una estrategia financiera. Te invitamos a que evalúes todas tus deudas, sepas cuál es el CAD, cuánto estás pagando mensualmente y cuánto tendrías que pagar para terminarla rápido. Si tienes duda de que sea la mejor opción seguir pagando tus deudas de esta manera, pero has sido buen pagador, contacta Cubo Financiero. Podemos ayudarte a hacer una reestructura de tu deuda y mejorarte mucho la tasa. Entonces podrás ver al final que te estás ahorrando muchísimo dinero, que has hecho una decisión inteligente y que vas a poder tener un mejor manejo tanto de tus créditos como de tus pagos. Si tienes alguna duda, por favor, déjanoslo en los comentarios. Con mucho gusto te damos más información. Y si intentas un crédito con Cubo Financiero, pero dado a tu historial crediticio o alguna situación no eres cliente Cubo, de todas maneras te recomiendo que hagas el esfuerzo de generar una estrategia para que puedas pagar todas tus cuentas y todas tus deudas en una sola o en las menos posibles y empieza pagando la más cara ya que así ahorrarás intereses. Recuerda, interés ahorrado también es interés ganado. Mi nombre es Santi Collado, soy tu coach de finanzas e inversiones y esto fue Cubo TV.